¿Sabe algo sobre materiales de construcción? ¿Tiene dinero y no sabe dónde invertirlo? Todas las respuestas muy pronto las encontrará justamente aquí... ¿Estamos listos? Bien, Ignacio, tu hijo no lo hizo nada más. Gracias. ¿Escuchaste? Acuérdate que él es el que hizo sufrir a tu barba. Espera detrás del vidrio, muchacho. Pero acaba de decir que yo... Espera detrás del vidrio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dios mío! ¿Qué hago? ¡Mi imagen está por los suelos! ¿Por qué te niegas a recuperar la felicidad al lado de mi amiga? Isabela, ¿no piensas que le estás haciendo un enorme daño a tu pinky friend? Ay, ¿no me vas a decir que no te interesa? No, no me interesa. Y ella parece no entenderlo. Más ahora, después del beso de anoche... ¿Beso? Se llama Felipe, ¿ya? Es un amigo que conozco hace un tiempo. Es lindo, me trató como una reina, Grey. No sabes, es lo máximo. No como otros chicos. Ay, amiga, ¿qué importa? Te veo tan feliz. Qué bueno que encuentres a un chico que te haga olvidar. ¿Cómo se llamó? Bien, bien que sabes. Si tú no regresas con su su, serás el culpable de su perdición. Yo no quiero que regrese con ese siniestro de Pepe Bueno para nada. Susu está bastante grandecita para saber exactamente lo que hace con su vida. ¡Ah, ja, ja! Por favor. Yo soy una luchadora de las causas perdidas. Y tú y Susu van a regresar. O dejo de llamarme. Isabela, Picasso, Maldini de las Casas, he dicho. ¿Qué? ¿Pasa algo? Sí, que Raúl es un terco y no me deja darle consejos prettywitties para tu nuevo programa de televisión. ¿Por qué mejor no vamos por los helados? Ah, ¿los helados? Sí, chévere. Buenavos. Yo conozco una alegría acá en Magdalena. Sí, que la tía vende helados de chicha de jora. De chicha morada. De cocona, de aguaje, ¿te gusta a ti? Sí, pero el único problema es que no son helados, son marcianos. Ay, Charito, tú eres la única en que puedo confiar. Pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie, ¿sí? Esto es algo que me atormenta desde hace muchísimo tiempo. Y es el motivo por el que yo me separé de mi hermanita. Gilberto siempre estuvo detrás de mí. Perdóname, Vanessa, pero me cuesta mucho creer lo que me estás diciendo. Don Gilberto adora a Doña Nelly. Ay, Charito, ¿me creerías capaz de mentirte con algo así? No. Charito, yo adoro a mi hermanita. Y sería incapaz de fijarme en Gilberto. Supongo, pero... Ese hombre, ay, Charito, ese hombre, desde siempre, me mira con lascivia, con deseo, con... Vanessa, Vanessa, ¿te sientes bien? Vanessa. Charito, Gilberto, no es la persona que ustedes creen. Toma. Toma. Gracias, Charito. Yo nunca hice nada para incentivarlo, pero mis formas lo atraían. Tú sabes, una es demasiado bella y los hombres son todos iguales y no se controlan. Vanessa, ¿me estás diciendo que entre don Gilberto y tú pasó algo? No, 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 no. Ay, Dios, me libre. No, 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 no. Yo no permitiría que ese degenerado me ponga un dedo encima. Pero sí, hacía hasta lo imposible para quedarse a solas conmigo. Ay, con lo bueno que se le veía a don Gil. Ay, no sabes lo incómoda que me siento. Lo que me estás contando me parece horrible. Lo peor es que Nelly nunca me creyó, ni siquiera cuando yo le dije que su próspero asentado nunca existió. Ay, Gilberto siempre supo cómo enredar a mi hermanita. Siempre, Charito. Vanessa, yo entiendo cómo te sientes, pero ¿no crees que ya es hora de dejar de lado los rencores y dar vuelta a la página? Después de todo ha pasado tanto tiempo de eso y don Gilberto ya es una persona mayor y... Sí, sí, yo sé eso del refrán, que el tiempo mata las heridas, ¿verdad? Pero, Charito, lo que no le ha matado es la mañosería. Él me sigue viendo con esos ojos de mañoso. Y ya no sé qué hacer. ¿Viste lo duro que se ponía cuando tenía la cámara al frente? ¿Ah? Tieso se ponía así. No, es que no hay nada que hacer que nada que tu papá no tiene nada que ver con las cámaras. Bueno, pero yo no entiendo por qué Raúl no me puso a mí en su reemplazo. Oye, qué malo. No, sí lo sé. Cómo va a poner Alex de su hija, ¿no? En fin. ¿Puedes creer que mi papá va a salir en televisión? ¿Tú qué crees que va a pensar la gente cuando vea a un tipo parado diciendo... Buenos días, hoy vamos a hablar de los edificios más altos de Lima. Los edificios más altos de Lima. Yo veo eso y cambio de canal. Qué malo, güey. No, no es lo malo. Yo creo que me voy a pedir este de aquí. Te ve buenazo. Mira, ¿sabes todo lo que trae? ¿Puedes escucharme? Sí, escuché. Señor, yo ya sé qué pedir. ¿Todo lo que trae? ¿Qué me jodan? Si me traes un nava sin gas. Sí, lo que sea helado sin helado. No, sin gastar, no madre. De caño, tú me entiendes. Joel. Señor, deje la carta, por favor. Gracias. Miren esta copa piccola. Helado de Fior di Pana con bananas bañadas en salsa de vainilla. Bananas en rodajas, pana y un toque de foshu. Yo quiero ese. Señor, a mí me da, por favor, un gilato dimore. Es un helado de maracuyá con limón y coco bañado en dulce de leche y crema chantilly. Buenazo. Sí, se ve buenazo. Y tú, mi amor, ¿qué vas a pedir? Yo, eh, nada, como te dije, un marciano. ¿O tendrá chupetitos? ¿Todavía te sigue mirando feo? Peor que antes. Ay, pero si don Gilberto ni siquiera puede con su alma, Vanessa. Gilberto es un viejo verde, Charito. Y lo único que han hecho los años con ese poca cosa que tiene mi hermanita como esposo es que me mire más libidinosamente que nunca. Mira, Vanessa, no es que no crea lo que me estás diciendo, pero ¿estás segura de que todavía es así? De repente en el pasado, pero ahora don Gilberto ya no está en edad. Ay, Charito, los hombres, mientras más viejos, más mañosos. Ay, yo estoy desesperada porque ya no sé qué hacer con sus acosos. Yo soy una mujer decente, Charito, y jamás permitiría algo así, nunca. Ay, ¿quién lo diría? Don Gil tan seriecito, tan modosito, resultó todo un don Juan. Caras vemos, corazones no sabemos. Ay, Charito, Charito, por favor, prométeme que no se lo vas a decir a nadie, y menos a mi hermanita. No, 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 no me lo tienes ni que pedir, Vanessa. Esta conversación queda aquí, entre nosotras. Ay, gracias. Así que a don Gil le gusta la tía Vanessa, ese viejo picarón. Es que no puedo mirar la marca al piso y hablar a la cámara al mismo tiempo, ¿no? Bien malo, eres con tu papá, ¿no? ¿Malo? ¿Por qué? ¿Porque digo la verdad? Liliana, todos nacemos para algo en la vida. Unos nacen para ser doctores, otros conductores de programas, otros abogados, y otros nacen para... Para... ¿Quisieras salir conmigo? Yo creo que con un poco más de ensayo quizá tu papá pueda... Liliana, no has respondido a mi pregunta. Uy, es que me olvidé porque tengo que llevar unos files a Recursos Humanos y ya me estaba olvidando. Te preguntaba si querías salir conmigo. Obviamente como amigos, ¿no? Podemos ir a tomar un café, a ver una película. Están dando buenas pelas en el cine. Me encantaría salir contigo como amigos, pero ya tengo planes. Bueno, pero si no puedes hoy, tal vez mañana. Y si mañana no puedes, entonces pasado. Y si estás ocupada, entonces la próxima semana tú me llamas y me dices oye, ¿puedo tal día? Y yo... Así está. Es de Recursos Humanos. Es que necesitan urgente los files y me tengo que ir a llevarlos, pero gracias por invitarme a salir. No creo que pueda, la verdad. Ah. Sí, claro. Ahora le llaman Recursos Humanos. Bueno, si no tienes chupete, me traes una raspadilla, pero con hartos jarabes, porque no me gusta estar chupando puro hielo, ¿ok? Por favor. Pero en primera instancia me traes el chupete de fresas que tienes. Si no, ya me traes la raspadilla, hermano. Hermano, chévere contigo. Mi amorcito, en esta heladería no venden ni chupetes, ni chups, ni ratadillas. ¿Ah, sí? Pero a mí se me antojaba un chupete de fresas, si no vamos a otro lado. Ay, joven, parece que fuera la primera vez que vienes una ladería. Mira, yo te puedo recomendar uno que es extraordinario que se llama Santelmo. Es un helado de fresa bañado en mermelada de fresa, con crema de fresa, yogur de fresa, con un poco de fresa. ¡Ahí está! Ese se escucha mejor que tu chupete de fresa, mi amor. ¿Este de acá? Claro, este, mirá. Ese. Quizás sigue grandote como se ve en la foto. Ay, 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 creo que me estoy animando, ¿ah? Ya está. A ver, a ver, puede ser. Ese es, mi amor. Aunque viendo el precioso... Pero podemos pedir uno para los dos. Ay, qué romántico. Los enamoraditos comparten una copa. Qué cosa. Ay, por si acaso, si lo haces por la plata, no te preocupes. Ay, yo le presto feria y después me pagan. No, no lo hacemos por la plata mía. Lo hacemos porque queremos compartir una copa juntos, ¿verdad, mi amor? Además, ese helado tiene muchísimas calorías. Y es así que el verano no hay que estar en forma. Bueno, señor, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Chévere. Ya está. Bueno, pensándolo bien, creo que me voy a quedar bien corta con el helado, ¿ah? ¿Tú crees? Sí. ¿Qué les parece si después nos pedimos unos sanguichitos suyac? A preparar unos buenísimos. Buenísimos. Sí, sí, claro, claro. Sí. ¿De dónde voy a sacar plata para pagar todo esto? Dios mío. Viejito, ayúdame a pensar cómo hacer perro muerto. Joel, ¿te pasa algo? ¿Ah? ¿Te pasa algo? No, 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 nada, nada, nada. Nada, todo bien. Solo estoy pensando en los sanguichitos que nos vamos a comer. Sanguichitos. Ese es de buenazo, mi hija. Se ve, se ve bueno. Ay, Susu, eres una ingratonaza. ¿Por qué no me contaste lo del beso? Porque fue lo peor que pudo ocurrir. Raúl tiene razón. Es absurdo pensar que entre él y yo puede renacer el fuego de la pasión. No, yo conozco a los hombres mucho mejor que tú. Por ejemplo, a mi gordito lo tengo aquí, comiendo de la mano. Él hace siempre lo que yo quiero. Yo no estaría tan segura. Que me da mucho gusto que hayas podido mantener tu matrimonio unido durante tantos años. En cambio, Raúl y yo... Sí, sí, Pinky, Pinky, por favor, déjame terminar de hablar. Gracias. Como te decía, yo conozco a los hombres mucho mejor que tú. Y yo pude ver en los ojos de Raúl que mientras su cerebro y su boca decían Yo no quiero nada con Susu, su corazón decía Me muero por ella. Hermano. Hola. ¿A quién no sabe la última? ¿Volviste con Liliana? No puedes, hermano. No te juegues con eso. No, no. ¿No que la flaquita ya no te importaba? Ah, te agarré, compadre. Sí, ¿no? Ahora, por darte las de sapo conmigo, ya no te cuento que a don Gilberto le gusta a tu tía Vanna. Uy, ya te lo conté. Hola, chicas. Mami, tienes que estar orgullosa. Tu yerno es el mejor conductor de la televisión peruana. ¿Qué peruana? No, digo, de Latinoamérica. O mejor dicho, de las galaxias. ¿También lo hizo? Sí, tengo que aceptar que al principio tenía mis dudas. Pero después, cuando lo vi, lo hizo tan bien que ni siquiera lo podía creer. Es más, le tenemos que decir a Peter que haga una comida en su honor porque se va a ganar el Oscar. Y tú, Pinky Pinky, estarás invitada. Deberíamos avisarle a Raúl también, ¿no? Gracias a él, el nombre de la empresa llegará a más personas, ¿no les parece? Dudo mucho que Raúl quiera. Yo me encargo. ¿Quién diría? Miguel Ignacio de las Casas. Tiene talento artístico. Mami, no te burles. Mi gordito tiene talento para muchas cosas. Y estoy muy orgullosa de... ¿Cómo que a Don Gil le gusta a mi tía Vane? Ya caigo, ya caigo. Te estás vengando por lo que dije, Liliana, ¿no? Pero no me gustan ese tipo de bromas, hermano. No, 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 compadre, no hay broma, no hay broma. Yo escuché clarito con estos dos oídos de chismoso cómo tu tía Vane le decía a Charito que Don Gilberto en sus... Don Gilberto es el esposo de mi viejita. Y nadie, nadie por más amigo que sea, le dice cachudo a mi vieja. ¿Entiendes? ¡Nadie! Oye, pero ¿me vas a dejar hablar o qué? Es que me saca rocha que te juegues con una cosa así. Pero es que no me estoy jugando, no es broma, hermano. ¿Cómo que no es broma, tío? No es broma. Ya, ya, está bien, está bien. Mejor no te digo nada. Es más, me voy antes que te pongas más asado, ¿eh? Tú no te vas a ningún lado. Así que tus chismosos oídos... escucharon que Don Gilberto le pone los conos a mi viejita con la tía Vane. Bueno, no exactamente. Ya, pero... pero algo así. Hola, Territ. ¿Qué haces ahí? ¿Se te ofrece algo? No, no, Don Gilberto. No sé ni siquiera por qué estoy aquí. Creo que comí demasiado. Creo que mañana voy a tener que ir al gimnasio a quemar estas calorías, ¿ah? Yo también. ¿Tú a qué gym vas, Joel? ¿Gym? Ajá. ¿Qué gym y qué gym, gringuito? Yo trago de todo, me empujo de todo y nunca engordo. Mira, es más, ni panza tengo, chequea. Joel. Ay, Fer, si yo fuera, tú mandaría tu novia un guán al gimnasio. Si quieres, podemos ir juntos a mi gimnasio, porque como yo soy socio VIP, puedo invitar a alguien todas las semanas. ¿De verdad? ¿Qué tal? ¿No te parece buena idea, mi amor? Sí, buena idea, buena idea, gringuito. Buena, te hiciste una chévere. Bueno, como tú dices, tengo que estar en forma, ya viene el verano, hay que ponerse fibroso. Aunque viéndote bien, tú vas al gimnasio por las curas, ¿no? Porque si tú eres fortachón, yo soy Conan el Bárbaro. Eso es todo. Blanco. Ay, mi amor, oye. ¿Cómo? ¿Por qué mejor no pedimos la cuenta? Sí, buena idea, Fer. Joel, pide la cuenta. ¿Por qué yo? Pide la cuenta, mi amor. Mosaico. La, la taco. Mira, Pepe, a don Gilberto le gusta a tu tía según palabras de tu propia tía. A ver. Ay, hija, mientras más mayores se ponen los hombres, más mañosos se ponen. A don Gil yo le gusto. Y yo no sé qué hacer para evitar sus acosos, Chari. Estoy desesperada. Yo, imagínate, una mujer decente jamás aceptaría algo así, Chari. Jamás. Ahí está. Y yo que pensé que don Gil era un buen hombre. Pero ya fue, porque ahora voy y le sacó la... No, 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 Pepe. Tranquilo, tranquilo. Pero que también por lo que escuché la cosa nunca ha llegado a mayores. O sea, a don Gilberto siempre le gustó a la tía y como que siempre quiso algo con ella, ¿no? Pero tu tía jamás ha cedido su tesorito. O tesorote, más bien. Con razón se llevan tan mal esos dos. Claro, claro. Como mi tía es una mujer decente y no se dio las bajas pasiones del pelado ese. Pobre mi vejita. Bueno, también pobre don Gilberto. Porque debe ser horrible que pasen toda la vida moviéndote semejante humanidad, ¿no? Y uno se vuelve loco, pues, hermano. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, con tu vieja las diferencias saltan a la vista. Pues la pobre no le llega ni a la pantorrilla. ¿Ah? Tiene chiquita, la otra que tú hagas... ¿Qué estás hablando, vieja? No, 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 no. Tranquila, tranquilo. Un problema más en la familia. Llevo mucho tiempo ya esperando. Creo que ya solo estás jugando. La verdad es que... Flaco, ¿tá bien sumado? Sí, jo, hijos. Pásame tu calculadora. La caja no se equivoca, señor. Pero una rebajita, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Hemos comido bastante. Somos una mancha. O lo callas tú o lo callo yo. No, mira. Yo invito. No te preocupes. A ver, pásame la cuenta. Gracias, Mateo. La próxima te invitamos nosotros. A ver. Quédese con el vuelto, que sea. ¡Eh, eh, eh! Mozo. Un favorcito. ¿Me puedes traer un mondadientes? Se me ha quedado creo un pedazo de fresa. Una pepita ahí. Bueno, ¿eh? Chévere. Chévere. Salúdate, ¿no? Yo solo saludo a los amigos, no a los puñaleros. ¿Oye, que sigues molesto conmigo? No, quiero hablar contigo. Oye, mejor cuídate las espaldas de otro, ¿ah? Yo... ¿Otro? ¡Hola! ¡Atrasador! Bueno, como buen enamoradito que soy, dejo a mi novia en la puerta de su casa sana y salvo. Ay, Mateo, verdad. Muchísimas gracias. La pasamos monstruo. Pero ya te dije que la próxima vez tú hago yoga. ¿Y cuándo se ha visto que la enamorada pague la cuenta? A veces se me olvida que son enamorados de mentira. Chao, Mateo. Gracias. Chao. Adiós. ¿Y qué piensas del tipito ese? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Y qué te pasa, Peter? ¿Es porque me dices así? No seas hipócrita. Sabes muy bien de lo que estoy hablando. Te juro que yo no sé nada. Ya me enteré que estás detrás de Vanessa. ¿Qué cosa? Claro. Por eso, ese odio que deseas tenerle a tu cuñada era pura pantalla para despistarme. ¿No? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu mujer y a mí, que soy tu adulto amigo, tu pata del alma? Te me caíste, Gilberto. ¡Y lo peor! Espérate un ratito, caramba. Te recomiendo que dejes la bebida. Te están dando diablos azules y dices incoherencias. ¡A encima te burlas de mí, viejo motoso! ¡Oye! ¡Eres un desgraciado! ¡No te voy a permitir! ¡Basura! ¡No sirve para nada! Yo no sabía que era tan difícil esto de la televisión. Pero hay muchas cosas que hacer. Pensé que los actores se la llevaban fácil. Pero... ¡Ey! ¡Ey! ¡Pst! ¡Ey! ¡Ah! ¿Se puede saber en qué estás pensando? Yo... No, no, no. Hay nada. Me estabas diciendo que... No, nada, hijo. Nada. Qué bueno. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, si tiene algo que ver con la oficina, sí. Si es algo personal... Eh... No, no, sí. Guarda cierta relación con la oficina. ¡Ah, caramba! ¡Qué bien, hijo! ¡Qué bien! Ya era hora que me preguntes algo sobre la oficina. Estoy todo oídos. Espérate. Papá, ¿tú sabes si Liliana está saliendo con alguien? Que si Liliana sale con alguien... Por favor, Nicolás, que voy a saber yo de la vida privada de mis empleados. Pero yo solo te lo preguntaba por casualidad, ¿no? Como ustedes trabajan hace tanto tiempo, por ahí que había cierto nivel de confianza, ¿no? Nicolás, una cosa es la confianza laboral y otra muy diferente es que yo me entormento en su vida sentimental. Compadrito, ¿puedo pasar? Pasa. Entonces, papá, ¿tú no sabes nada? No sé, a lo mejor está saliendo con alguien, pero no sea ciencia cierta. Nicolás, ¿por qué tanto interés? No, no, no. No, por nada. Por nada. Hijo, soy tu padre, puedes confiar en mí. Está bien. Simplemente es que Liliana me parece una chica muy guapa. Claro, pues, si yo les he visto, ¿ah? Oye, Zapasu, ¿tú qué has visto, ah? Pues, Nicolás, yo te he visto tirando tu semillita. Te la das caso a Pancho, papá, es un payaso. Yo solamente la he ido conociendo, ¿no? Conversamos porque trabajamos juntos todo el día, pero nada más. Ok, para serte sincero, papá, tu secretaria está más buena. Le invité a salir, pero me choteó. Seguramente se está haciendo la difícil, pero estoy seguro que va a caer. Más bien, dime qué le puedo decir. ¿Tú qué le dirías para invitarla a salir? Ah, ¿qué le dirías? Juan no está con él en un arranque de desesperación. Y solo lo hace para darle la contra a los papás. Ay, bueno. ¿Y qué vas a hacer para sacarle ese caprichito que tiene? Yo nada. ¿Nada? Nada, no tengo que hacer nada. Joé solito la va a fregar. Perdóname, Pitre, pero tenía que hacerlo. Estabas fuera de control. Sacaste tu verdadera personalidad. Lo sabía. No te saco la mugre porque eres un anciano. Aprovecharte de la inocencia de Vanessa, la mismísima hermana de tu esposa. Eres de la peor canalla. Mira, Pitre, yo no sé en qué estarás metido, pero ya no te aguanto más esas cosas. Fuera de aquí. Sácame las manos. Sácame tus sucias manos. Yo me voy. A mí nadie me bota. Y menos un depravado como tú. Hasta nunca. ¿Qué le habrá pasado a Pitre? ¿Se ha vuelto loco? A lo mejor se le metió un demonio. Voy a tener que rezar por él. Nicolás, no me digas que te gusta Liliana. No, no, no. Yo no te he dicho que me gusta. Te he dicho que está buena. Ajá, pillín. ¿Cómo es, no, Nachito? Tu hijo enamorado de tu secretaria. Papá, ¿le puedes decir a este igualado que se vaya de tu oficina? Pancho, retírate. Pero, Nachito, me falta limpiar. Termina después, retírate. Está bien. Permiso. Hijo. Yo te aconsejo que no te metas con esa chica. Es muy problemática. ¿Pero por qué lo dices? Porque la conozco. Las pruebas psicológicas que realizamos en la empresa arrojaron que la chica necesita una terapia psiquiátrica intensiva. Es obsesiva y perturbada. Si te metes con ella, no te va a dejar en paz. Pero, papá, yo la he tratado y no es para nada como dices. Es bien normal, es buena gente. Es especial. Por supuesto que es buena gente, especial y normal. Aparentemente. Si no, no seguiría siendo mi secretaria. Ah, bueno. Pero una vez que se fije en alguien, se trastorna. ¿Qué? ¿Alguna vez se ha fijado en ti? Viejo motoso, anciano, decrépito, desgraciado. ¡Es el colmo! What is happening, Peter? Madame, esa gente de frente tiene que mudarse de las lomas. Pensé que eran amigos tuyos. Yo también pensé lo mismo. Pero esos provincianos son de lo peor. Son puñaleros, traicioneros, desgraciados. Madame, ¿en qué mal momento le devolvió la casa? Chao, Kevin. Nos vemos mañana. Alelu, ¿creéis? Justo me iba porque voy a almorzar con ya sabes quién. Déjame cuenta. Chao. Nicolás sí que es un tarado al perder una chica como Luciana. Pero seguramente está sufriendo mucho. Además no le sacó la vuelta. Solo tenía amigas. ¿Amigas? Amigas tramposas. Mira, de repente Nicolás pecó de buena gente con esas chicas, pero no quiere algo más. ¿Creéis, por favor? ¿Vas a estar creyendo eso? Si Nicolás está sufriendo como tú dices que lo está, fue porque él mismo se la buscó. Ya Luciana sufrió mucho por su culpa. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo trabajo con ella. Es más, qué bueno que se esté olvidando del tramposo de Nicolás. No le digas tramposo a Nicolás. ¿Y se puede saber por qué lo defiendes tanto? ¿Pero qué cosas dicen, Nicolás? Por favor. Yo jamás le daría alas a Liliana. Ella jamás podría ilusionarse conmigo. Ah, bueno. Pero entonces, ¿cómo es que sabes tanto? Porque yo te lo dije. El departamento de psicología me lo comunicó para que tome mis precauciones. Pero también me dijo que si yo mantengo una relación estrictamente laboral con ella, es inofensiva, no hay problema. Pero papá, ¿no crees que los psicólogos se pueden equivocar también? No lo creo. Nicolás. Ah, ven. Además, ¿te acuerdas que ella estuvo con el microbusero ese? Sí, claro. Bueno, pues pregúntale a Liliana. Fue él quien terminó. Para que un muerto de hambre como ese termine con una chica tan linda como Liliana es porque algo grave le debe fallar, ¿no es cierto? Sí. Seguro tienes razón. Sí. Además, además, Nicolás, por favor. ¿Tú qué te vas a estar fijando en una secretaria cuando tú tienes amigas más bonitas? No pierdas el tiempo. No te complica la vida, hijo. Está bien. Ni modo. La voy a tener solo como amiga. Porque igual es buena gente, ¿no? Por supuesto que es buena gente. Pero ya lo sabes. No te pegues mucho ahí. Mantengo una amistad estrictamente laboral. Así será, señor. Muy bien, hijo. Yo también he tenido tu edad. Es normal que te emociones con chicas guapas que se te van cruzando en el camino. Pero hay que saber escoger. Y escúchame bien. Nunca, pero nunca mezcles el trabajo con el placer. ¿Me escuchaste? Sí, papá. Sí, tienes razón. Y gracias por el consejo. Muy bien. A trabajar. Sí. 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 Pero ¿quién le va a decir? Nicolás fijándose en Liliana. De tal palo, tal astilla. ¡Lárgate! Sí, sí, sí. Sí, claro. El penthouse queda mirando el club. Comandarito. ¡Lárgate! Pero es que tengo que terminar de limpiar. Pero debe estar en limpia, pero en silencio. Lo que tú digas, Nachito. Sí. Sí, claro, claro. Mira, nos reunimos a las diez y te lo muestro. Perfecto. Ahí estamos. Chao, nos vemos. Chao. Oye, Pancho, dime una cosa. Pancho. ¡Pancho! ¿Por qué no me contestas cuando te estoy hablando? Es que tú me has dicho que trabaje en silencio. Bueno, pero ahora te estoy preguntando algo. Bueno, está bien. Tú pregúntame que yo te respondo, Nachito. Dime, Pancho. ¿Cómo ves a Nicolás en el trabajo? ¿A Nicolás? ¡Uy! Ya casi ni lo veo, ya. ¿Cómo que no lo ves? Claro, no me ayuda en nada. Bueno, debe estar ocupado en otros quehaceres. Más que ocupado, está hablando y hablando con la señorita Liliana. Yo no lo defiendo, pero tú no eres quien para insultarlo. Claro que soy quien. Luciana es mi amiga. Y si él le hizo daño, yo tengo derecho a hablar de él lo que se me pegue la gana. ¿Ah, sí? Tú mucho defiendes a Luciana, ¿no? Ay, me olvidé que te gustaba. Ella es mi amiga. Nicolás también es mi amigo. Por favor, Grace. Nicolás no es tu amigo. Él solo te buscaba porque eres amiga de Luciana. Nada que ver, ya. Nicolás y yo éramos amigos desde antes que Luciana viniera a las lomas. Ah, ¿sí? Claro. Cuando te morías por él y él te choteaba. Ay, por favor, Kevin. Solo me parecía guapo y ya. Pero tú babeabas por Luciana. Porque ella era buena gente conmigo. Porque a diferencia del pituco atorrante de Nicolás, ella sí se preocupaba por mí y sí era confesiva. Bueno, aunque te moleste, Nicolás, es mi amigo. Será amigo en tus sueños. Porque a diferencia de Luciana, ella sí me habla y me mira. No como Nicolás, que ni existes en su vida. Entonces, si tan amigo eres de Luciana, ¿por qué no te quedas con ella? ¿Cómo que hablando y hablando? Uy, en la recepción, en la cafetería. Es más, Nicolás la lleva a su casa. ¿A su casa? Yo les he visto salir con estos ojos. ¿Entonces tú crees que Nicolás se distrae por conversar con Liliana? Se le van los ojos, seguro. Ella también le conversa bastante, sí. Es más, la señorita Liliana siempre es tan conversora, pero conmigo no conversa mucho. ¿Por qué será que con tu hijo sí, no? Listo, Pancho. Era todo lo que quería saber. ¿Qué pasa, Nachito? ¿Estás celoso? ¡Lárgate! Me falta limpiar un poquito nada más. ¡Ya está bien! ¡Apúrate! Oye, Nachito, ¿y si contratas a otra secretaria? ¿Para que así no se peleen por la misma? ¡Para paparito! ¡No lo soporto! ¿Qué pasó, Grace? Kevin, que es un tarado. ¿Qué hizo? Nos peleamos. ¿Por qué? Se puso a defender a Luciana. ¿A defenderla de quién? Yo solo dije que me parecía que estaba muy tranquila después de haber terminado con Nicolás. ¿Y él? Se puso a criticar a Nicolás y a poner a Luciana como si fuera la víctima. No sigas. Y me imagino que tú defendiste con capa y espada a Nicolás. Tampoco fue así, tía. Yo solo fui objetiva e imparcial. Hija, ¿no te parece absurdo estar peleando por problemas de terceros? Ay, mamá, ¿pero Kevin tiene la culpa? ¡Me saca de quicio! En cambio, el churro de al frente le saca suspiros. Sí, mamá. Ya, no. Grace, hijita, te has puesto a pensar realmente. ¿Por qué estás con Kevin? Hola, pollo gordo. ¿Quieres sacar el pavo? Nada, nada. Es que me peleé con tu hermana. ¿Y qué le hiciste, ah? ¿Yo qué le voy a hacer? Si no que se pone a defender a Nicolás. ¿Qué quieres, pe? Nicolás es más arreglado. Joel, ¿puedes dejar de levantarme tanto los ánimos? Ya, ya, ya. Escúchame, escúchame. Le tengo una nuevecita. Una primicia. ¿Qué pasó? El pituquito, ¿qué es? El enamorado pantalla. Ya sabe que Fernanda y yo somos enamorados. ¿En serio? No, sí, chévere. Recontra chévere. Lo mejor de todo es que está de nuestro lado. Hace rato nos fuimos a una ladería recontra ficha y hasta pagó la cuenta. Recontra chévere, ¿ah? Demasiado chévere, diría yo, ¿ah? No, 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 no. Es que lo que sucede es que el pituco quiere con la amiga, con la flaquita, ¿ves? Con el ojono, la cuerpue pabilo, la tal mía. Con ella quiere, pero entonces quiere congraciar con la amiga, ¿ves? ¡Ah! ¡Claro! Ahora todo tiene sentido, ¿ves? Claro, mi compadre. Oye, pero qué bacán, ¿no? No sea recontra chévere el pituco, ¿ah? Yo creo que no es un día fácil que lo conoces y nos metemos unas agüitas, ¿ves? Una chelita. ¡Claro, güey! ¿Por qué no? ¡Claro! ¡Ay, por supuesto, hermano! Yo creo que estamos ante nuestro primer amigo pituco. ¿Ah? Yo creo que eso es bueno, ¿no es cierto? Para entrar ahí en el círculo de Fernanda, pues, hermano, hay que entrar primero por los amigos. Claro, todo tiene lógica. ¡Ay, ay, ay! 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 No sé, no me pongo a pensar en eso. Creo que deberías. Kevin es buena gente y me quiere, pero es que a veces es insoportable, mamá. Pero es normal, ¿no? Las parejas se pelean. Sí, es normal, pero también es normal en las parejas que se aman que uno suspire todo el día por el otro, que sonrías cada vez que lo ves, que te sientas protegida, renovada cada vez que te abraza. Es lo que yo sentía por tu papá, Grace, y en su momento por Carlos Cabrera, y no veo que eso te pase a ti, hija. Charito, Graciecita tiene en su cabecita a otra personita. Ya, me callo. Tía, lo que yo te he contado de Nicolás ha sido hace tiempo, ya no me gusta. Ah, mira, justo ahí viene. ¿Dónde? Es una broma. El hecho de que Nicolás ya no me guste no significa que me sea indiferente tampoco. Bueno, eso solo lo sabes tú, Grace. Pero, hijita, te voy a decir una cosa. Solo tú sabes lo que realmente hay en tu corazón. Y, por favor, te pido que seas sincera contigo misma. Corazón, corazón. Hijo. Ah. Sácale foto, copia estos documentos. Sí, dame un segundito que termino. Ahora. Sí, papá. Ya regreso. Liliana. ¿Se puede saber por qué estás coqueteando con mi hijo? Don Gilberto, déjame un detergente, por favor. ¿Don Gilberto? ¿Ah? ¿Me da un detergente? Ah, sí, claro que sí, Charito. Toma. Le pedí detergente, don Gilberto. Me está dando jabón. Ah, disculpa, Charito. Es que... Estoy con la cabeza en otro lado. ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? Él, Peter, él vino aquí a decirme una serie de incoherencias. Me culpó de querer algo yo con mi cuñada. ¿Cómo si yo pudiera fijarme en la bruja esa? ¿Pero usted nunca ha querido nada con ella? ¿Pero cómo se te ocurre, Charito? Es más, desde que Nelly me la presentó, Vanessa siempre quiso algo conmigo. ¿Me puedes decir qué te hicieron los del frente? No le va a gustar. ¿Estoy esperando? Fue de... El agua. ¿Qué agua? El agua de la señora Isabela. Compré unas botellas en frente y me enteré que ellos llenaban las botellas con la manguera del agua del jardín. ¿Qué cosa? Esa gente nos va a matar. Mejor lo dejamos ahí, mamá. No podemos dejarlo ahí, tenemos que denunciarlo. Peter, por favor, sírveme un vaso de mi agua favorita. ¡No lo hagas, Peter! ¡Caramba! ¡Hoy es el día!